AL PURO ESTILO DE LAS PELÍCULAS DEL OESTE ACEPTÉ LA INVITACIÓN DE IR UNA GRANJA EN DONDE ENTRENAN CABALLOS DE PASO FINO EN ESPECIAL PARA EL JARIPEO Y AUNQUE NO SOY MUY EXPERTA EN ESO DE MONTAR CABALLOS, ACEPTÉ LA INVITACIÓN. HOLA CHICOS, POR FIN LLEGUÉ, ¿CÓMO ESTÁN? GRACIAS POR HABER VENIDO. BESOS A TODOS, ESO ESPECTACULAR, MIRES ESOS CABALLOS TAN DIVINOS, DE VERDAD QUE GRACIAS POR LA INVITACIÓN. GRACIAS POR HABERNOS ACEPTADO Y DE HECHO NOSOTROS DECIMOS INVITARTE A ESTE RANCHO PORQUE MIREN LOS ANIMALES, SON ANDALUS, BAILAN Y DE HECHO BAILAN CON LA MÚSICA DE LOS RIGENEROS DEL NORTE. SI VAMOS A HALAR DE JARIPEO QUE ES MUY POPULAR POR LO QUE DE JOAN SEBASTIAN, TAMBIÉN POR LO DEL CHAPO DE SINALOA, UDEDES ESTÁN EN UN JARIPEO TAMBIÉN? CLARO EN MUCHAS OCASIONES HEMOS ESTADO ACTUANDO, DÉJAME DECIRTE, NO LA HEMOS HECHO DE JINETE PORQUE NO ES LO DE NOSOTROS, LO DE NOSOTROS ES LA MÚSICA, HEMOS ESTADO TRABAJANDO EN ALGUNAS OCASIONES, TOCÓ ESTAR ALGUNAS VECES CON JOAN SEBASTIO, CON CHEQUE PEÑA TAMBIÉN, CON EL CHAPO DE SINALOA, ESTE, TRABAJANDO, CANTANDO TODOS NESTOS TEMAS. BUENO, AHORA TE VAMOS A RETAR A VER SI TIENES LA VOLUNTAD Y LA FUERZA PARA SUBIRTE EN UN CABALLO. AH, ASUMO EL RETO, PERO QUÉ ME DAN SI GANO EL RETO? UN BESO. UN BESO, OK. Y BIEN TRONADO. AH, ME GUSTA, ENTONCES VAMOS. EL CABALLO QUE ME DIERON NUNCA LO HABÍAN MONTADO ANTES, SOLO SU DUEÑO, Y SE VEÍA TAN NERVIOSO COMO YO, PERO AL FINAL COMO ERA UNA LLEGUA Y ENTRE MUJERES NOS ENTENDEMOS, ME DEJÓ DISFRUTAR DE ESTE, Y SE VEÍA PASEO, MIENTRAS LOS RIELEROS NO NOS QUITABAN LOS OJOS DE ENCIMA, PERO CUMPLÍ CON LO PROMETIDO. JIMENA, AHORA SÍ LO QUE ME PROMETÍTE MI BESO, ¿QUÉ HONDA? CLARO QUE SÍ, YO TE VA A CUMPLIR LO QUE TE PROMETÍ, PERO NO VOY A SER YO LA QUE TE VA A DAR EL BESO, VA A SER AQUÍ MI LLEGUA. NO MANCHES, JIMENA. UU, NO, ¿QUÉ HONDA? LLEGAR DE AQUÍ.